Los municipios del Peñol y Guatapé en su represa serán desde este año el piloto de un nuevo deporte acuático, el Jet Surf. La Federación Colombiana de Motonáutica en el 2023 tendrá aquí a sus mayores exponentes niños, jóvenes en la modalidad de tabla motor llamada Jet Surf y aquí va a ser la Casa Matriz Guatapé, va a ser el inicio donde va a recibir alojamiento y concentraciones a todos los niños de Colombia. La iniciativa piloto que comenzará con la Villa Náutica como Casa Matriz hará parte del programa del Plan Avanzado de Desarrollo PAD del Ministerio del Deporte. Vamos a iniciar el proceso, el Ministerio del Deporte quiere semillero nuevo y vamos a hacerle caso por este lado y tenemos muy buenos semilleros aquí en Antioquia y más que aprovechen su casa esta hermosura de agua que tienen aquí y vamos para adelante con los niños. El inicio del Jet Surf en Antioquia será también la oportunidad para que el país incursione en esta modalidad náutica a nivel internacional. En esa categoría lo especial que nosotros tenemos es la manipulación del equipo que podemos participar en todo el mundo porque ese equipo cabe como una maleta de viaje y no vamos a tener problemas para poder que los colombianos representen a Colombia por todo el mundo. Jet Surf, una nueva propuesta que combina técnica y adrenalina sobre el agua y en el que Antioquia quiere dirigirse como pionera en Colombia.